Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Géminis del 10 al 16 de julio de 2017 Empresado por los cielos, certificado por las ruedas de copa y rey de copa Serán los cielos los que se expresarán para ustedes Y con respeto a dichas tres cartas les certificarán la información Pero antes debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Y que son relevantes conocerlos por todas y todos Solo en casa cuatro Llegar a la cima es importante Pero para ti Ayudar a otros tendrá una connotación de gran importancia Sol conjunción Marte Lograrás salir bien de los tornados Que se presenten gracias al poder de tu presencia y tus manos Solo posición Plutón Desarrollarás escudos protectores para protegerte de la adversidad Y tus ojos brillarán Así será de día aunque las estrellas estén brillando Géminis Rueda las fortunas revejas de copa y rey de copa Preparados todas y todas Para recibir dicho mensaje de los cielos para ustedes Como pareja se habla de que podrán estar verdaderamente engalanados Podrás decirle a tu pareja todo lo que la amas Todo lo que amas a tu pareja Se habla de que podrás ponerle una gargantilla Una cadena en los hombros, en el cuello Y darle un abrazo Y agradecerles por todo el tiempo que han estado juntos Si Ese premio Lo trae, lo certifica a las de copa que ves en pantalla Por otra parte hay como una energía de sentirse solo De sentirse algo abandonado De sentirse golpeado por las situaciones del camino De haber perdido dinero De haber realizado malas inversiones Eso lo marca la carta de la rueda de la fortuna De sentir de que se ha perdido el tiempo De sentirse desganado Sentirte de que personas importantes para ti se han marchado Se han ido Se las ha llevado el viento Te podrá motivar mucho Y eso lo marca el rey de copa Prepararte un buen sándwich Unas hojuelas de maíz con leche Un buen queso Con un sándwich Un jugo de durazno Un pollo Una buena pizza Son cosas que podrán ayudarte a levantarte el ánimo Asistir a eventos deportivos Especialmente eventos de estilo de artes marciales Una mascota te podrá ayudar muchísimo En tu autoestima personal Y tu motivación personal Hablar con familiares Especialmente los abuelos Los padres Sin necesidad de contarles Que tu estado de ánimo ha bajado Ellos se darán de cuenta Y te pondrán una palmadita en el hombro Para que te reanimes Tengas nuevos ánimos en tu vida Y puedas sentir brillo en tu corazón Para seguir adelante Solo marca el rey de copas Que ves en pantalla Recuerden Este fue el horóscopo de Enrique Estoy por apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos